En el momento en que tú te acercas al arte, a las disciplinas humanísticas, y fundamentalmente el arte, empiezas a tener una evolución de carácter interno muy importante, fundamentalmente. Es decir, esto lo tienes que hacer, lo haces pues de muy niño, pero no necesariamente es una obligación que lo hagas desde muy niño, es decir, lo puedes hacer a cualquier edad. Aquí lo importante es el compromiso que asumas y la identidad, te identifiques con esa disciplina artística, que eso puede ser parte de tu vocación o te recibes un llamado, un llamado vocacional relacionado con X disciplina, que puede ser la pintura, cualquiera de las artes, la música, el teatro, la escritura, no sé. Pero indiscutiblemente que sí, es decir, obviamente me dio, me ha dejado una manera diferente de ver el mundo. Entonces, decirte así, que no solamente yo lo he visto de otra manera, sino a partir de lo que yo hago, muchas otras personas, así me lo han dicho, han aprendido a ver el mundo de otra manera, y te voy a contar una anécdota. Bueno, alguna vez hice una exposición que se llamó Murs. Entonces, el muro para mí es una cuestión, es una cosa, o fue en ese momento y lo sigue siendo ahora, es decir, es un objeto completamente concreto, particular, no como en el caso de Tapies, en el caso de Tapies es inabstracto, es general, es un muro general. Y en este caso yo tenía precisamente la necesidad, y de alguna manera esa necesidad se convierte en una obligación de realizar muros específicos, como si recortara fragmentos de pared. Pero había que reproducirlos en su materialidad ortodoxamente, es decir, el cemento con cemento, el yeso con yeso y demás. Pero todo esto me da la oportunidad de acuñar un término, un concepto dentro de la estética a la que le denominé, estética del deterioro. Es decir, entonces, lo que nosotros vemos como arañones, como rasgaduras, como vandalismo, o como el simple deterioro relacionado precisamente con los fenómenos naturales, de escurrimientos y de deterioro de una pared o de un muro, pues la gente inmediatamente lo ve feo, pero precisamente bajo esa consideración yo lo establecí como una estética diferente aparte, en todo caso aparte de la fealdad. Entonces muchísima gente que acudió a esa exposición al ver la herrumbre, la oxidación, los fragmentos de muro cayéndose, o el muro completamente deteriorado, me dijo que ya a partir de esa exposición pues iban a ver el mundo de otra manera. Es decir, ya los muros no los iban a ver feos, ¿me explico? Sí, nosotros iban a apreciarlos en su calidad estética, porque esa fue mi misión, esa fue mi función. Entonces, si yo no hubiera sentido esa necesidad, o a mí me hubiera parecido que tenía indiscutiblemente un muro deteriorado, connotaciones estéticas, así que además especificaba de alguna manera el origen de su contexto, el contexto, bueno, pues entonces la gente no hubiera podido apreciarlo de esa manera. Gracias.